Hola, tú y eres tú, y eres tú, y así la unión hace de vuelta Es tu familia, de la casa, es tu familia, de mi ciudad Oye, la potá, la potá, el salón se quiere ver a hacer Señores de la unidad, su cuerpo de fantasía, unirra al arna por el frate O llega por Apuracén, es ausente que vuelve a renacer El león es la avenida, con amor y fantasía Un viaje a tarde a conmigo Cuenta la historia que abre el futuro Desembarcaron desde Uruguay A la población del mundo, montaña sin reino Por desventar, llegan a cambiar los tiempos Fue el azul, invierno sin friar Pero guiados por el padre Yo creo que sigue en luchar En la vida, en mi chiste carácter Me ha dado una piel de corazón Mi corazón se emocionó Con mi batería, me sentó un salón Con mi batería, me sentó un salón Con mi batería, me sentó un salón Bailé entre una piel de corazón Mi corazón se emocionó Con mi batería, me sentó un salón De loco y blanco, me sentó un salón La luz de 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 la luz ¡Hola! 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 ¡Sigue! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Dale, dale! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Alegría! ¡Ajú! ¡Después de esto no vemos más, amigos! ¡Vamos a afirmar a disfrutar del carmoso Cineo! ¡Vamos! Porque yo soy por la cura que vino toda la bendiga Con diversión y alegría ¡Vamos la lucha de León! Porque yo soy por la cura que vino toda la bendiga Con diversión y alegría ¡Vamos la lucha de León! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vamos! A levantar, a levantar las manos, haciendo palmas sin parar, porque está llegando la cadena al carnaval. ¡Como dice! ¡Como rato, rojo y llanco, son los colores de curate! ¡Como, como, como, como! ¡Como rato, son los colores de curate! ¡Como rato, son los colores de curate! ¡Como rato, rojo y llanco, son los colores de curate! ¡Sí, señores, aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos, Lugano! ¡Vamos, Lugano! ¡Vamos, Lugano! ¡Vamos, Lugano! ¡Vamos, Lugano! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Abamos, Lugano! ¡Es una batería por la feñera! Llorando con su amor 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 Llorando con su amor